¿Qué es la Samsung Galaxy Z Fold 5 5G? Con el increíble Spend podrás tomar notas fácilmente. Su potencia y rendimiento es genial. Visualizamos su fluidez. Gracias a la multiventana y al multitouch podrás optimizar y potencializar todas tus tareas diarias haciendo que tu productividad no se detenga sin dejar a un lado la diversión. Vean como esta última generación de Galaxy Z Fold 5 y Z Flip 5 5G nos permite tener un cierre casi perfecto. Sin espacios de por medio y aún más liviano. Un diseño que te encantará, moderno, sutil y muy muy fácil de llevar. Con ustedes el Galaxy Z Flip 5 5G es un celular compacto que al doblarlo por la mitad lo puedes llevar más fácilmente en tu bolsillo, lo cual resulta muy conveniente. Además, con su asombrosa pantalla de 3,4 pulgadas podrás interactuar con muchas aplicaciones y a usted usar la cámara frontal súper práctica. Podemos visualizar, podemos abrir aplicaciones como YouTube, aplicaciones como Google Maps. Su grandiosa cámara que cuenta con un zoom de 10x te permite ver hasta el más mínimo detalle de las fotos que realices. Si te gustaron estos productos, déjanos saber en los comentarios cuál fue tu favorito. Pide ya el tuyo en elcosto.com con envío gratis a 900 municipios. ¡Gracias!